Para la causa de mi Señor, para su iglesia salva por él, para su viña cristiana y fiel, daré mis diezmos con gran amor, mis diezmos todos yo doy, y mis ofrendas de gratitud, por su potencia y su virtud, mi Dios hará los multiplicar, en mis pobrezas y en mi aflicción, en mi abundancia y prosperidad, solene con gran lealtad, daré mis diezmos con devoción, mis diezmos todos yo doy, y mis ofrendas de gratitud, por su potencia y su virtud, mi Dios hará los multiplicar, soy responsable de cooperar, para la causa de mi Señor, y por lo mismo con gran amor, diezmos y ofrendas prometo dar, mis diezmos todos yo doy, y mis ofrendas de gratitud, por su potencia y su virtud, mi Dios hará los multiplicar, a contribuirme invita el Señor, según mis fuerzas, según mi fe, mis diezmos a Cristo, yo le daré, el amato, todo feliz, dador, mis diezmos todos yo doy, y mis ofrendas de gratitud, por su potencia y su virtud, mi Dios hará los multiplicar.